En primer lugar, en proyectos europeos destacaría sobre todo el proyecto Urban. El proyecto Urban es un proyecto que elaboró el proyecto, precisamente el área de fomento, y con él se han hecho importantes inversiones en linares. Estamos hablando de 14,3 millones, 14,3 millones que ha permitido realizar obras tan emblemáticas como la canalización del arroyo Periquito-Merchor para evitar avenidas de agua, para evitar inundaciones. También la conexión de la carretera de baños con la fuente del Pisar. De esta manera tenemos y contamos con una nueva conexión en linares y una calle de nueva apertura. Se han realizado cursos para instalación de césped artificial, también cursos que se llevaron a cabo para formar de distintas especialidades, arbañilería, carpintería, fontanería, para rehabilitar viviendas de personas mayores, cumpliendo así un doble objetivo. En definitiva, ha sido un proyecto que está finalizando, pero que ha supuesto inversiones muy interesantes para la ciudad de Linares. Ahora mismo estamos preparando la Estrategia Integral de Desarrollo Urbano. Esta estrategia es necesaria para poder concurrir a la nueva convocatoria, a los nuevos marcos de la Unión Europea y significa poder acceder a fondos FEDER y queremos optar a un nuevo proyecto que estará en torno a los 10 millones de euros. La finalidad va a ser contribuir a la reindustrialización de Linares. Asimismo, hemos solicitado otros proyectos europeos, uno en torno al medioambiente, otro para hacer actuaciones en cástulos y estamos a la espera de la resolución de estas convocatorias. En el apartado de captación de empresas, yo destacaría en primer lugar la encomienda que hemos hecho a la Cámara de Comercio de Linares, donde, entre otras funciones que tiene que desarrollar la Cámara, está una que es vital, que es la captación de empresas. En esa tarea están trabajando y esperemos que todas esas actuaciones, iniciativas, al final germinen y se traduzcan en llegada de empresas a la ciudad. Al mismo tiempo, hemos elaborado un dosier de promoción empresarial que también lo llevamos para dar a conocer el tejido empresarial de Linares y, sobre todo, las posibilidades y las oportunidades que tiene esta ciudad. Dentro de este apartado, yo destacaría también la divulgación de la convocatoria de la Diputación Provincial de 5 millones de euros para empresas que sean capaces de generar proyectos intensivos de empleo. Hablamos de 20 o más puestos de trabajo. Es uno de los anuncios que será pronto. Hay una empresa que viene a Linares y va a ser subvencionada por la Diputación Provincial. Otro de los apartados importantes de la gestión del área es, sin duda, las propuestas encaminadas a un nuevo modelo productivo. También hemos hablado y hemos comentado ante los medios que se ha conseguido financiación para un vivero de empresas y para una incubadora, para una lanzadera de base tecnológica. Hablamos de 4 millones de euros, donde se financia el 80% por parte de INCIDE, de cámaras de comercio y 470.000 euros aporta la Diputación Provincial y el resto del ayuntamiento. Sabemos que este vivero es necesario, se va a ubicar en los rubiales para poder acoger a nuevas empresas y, al mismo tiempo, esa lanzadera, esa incubadora de empresas de base tecnológica es vital para poder asociarla al campus científico-tecnológico, a CETEMEC, al Centro de Metal Mecánico y, por supuesto, también al Centro de Infraestructuras Críticas. Reseñar también que hemos colaborado desde el área con esas jornadas que realizó la Cámara de Comercio sobre ciberseguridad y otra de las jornadas que se llevaron a cabo fue sobre nutrientes tecnológicos. En cuanto a programas de empleo, destacaría especialmente, por los buenos resultados, becas para emprender. Becas para emprender es una iniciativa donde participa la Cámara de Comercio, donde participa el Ayuntamiento de Linares, la Caja Rural y también el CADE. La finalidad es prestar asesoramiento y dar incentivos a emprendedores, personas que tienen una idea de negocio y que necesitan un poco de ayuda para poder plasmarla. Pues bien, de las cuatro ediciones hemos conseguido generar 66 puestos de trabajo. De los 66 puestos de trabajo, 54 son para autónomos y 12 puestos de trabajo han sido por cuenta ajena. Sobre todo, hablaba de la virtualidad de este programa que queremos mantener porque ha sido evaluado y tiene un índice de supervivencia del 93%. Eso significa realmente un éxito dada las circunstancias y supone una apuesta por la generación de trabajo de calidad. Otro de los proyectos ha sido Forjando Futuro. Forjando Futuro es un proyecto que ha permitido superar el obstáculo idiomático, la barrera idiomática de muchos jóvenes de la ciudad, en concreto de 135 jóvenes. A través de cursos de sueco, de inglés y de alemán, hemos hecho posible que estas personas que tenían el deseo de poder buscar trabajo en otros países, pues puedan tener esos conocimientos básicos que le permitan acceder a esos puestos de trabajo. Dentro de los programas de empleo de la Junta de Andalucía, ha sido esta área la que ha elaborado el proyecto, el proyecto global, siempre con la cooperación y la aportación de las distintas áreas y después la ejecución ha correspondido al área de recursos humanos. En este sentido, reseñar que el empleo joven han sido 23 proyectos y se ha conseguido dar empleo a 221 jóvenes menores de 30 años. El empleo a más 30 han sido 9 proyectos y se han empleado a 137 personas. Y ahora mismo acabamos de finalizar la elaboración del proyecto para dos nuevos planes de empleo de la Junta de Andalucía, de nuevo emplea joven y otro plan que se llama emplea más 25. En este caso vamos a solicitar 2 millones de euros y eso va a generar 285 puestos de trabajo. En el aportado de programas para la inserción laboral destacaría sobre todo las unidades de orientación laboral. Tenemos dos en Linares. Por una parte que están cofinanciadas Ayuntamientos Junta de Andalucía. Por una parte está la unidad ubicada en Arrayanes, que cuenta con cinco técnicos, y la unidad ubicada en la Constancia, que cuenta con seis técnicos. Como saben, la finalidad es la orientación laboral, el acompañamiento, el establecer itinerarios formativos para las personas en paro. De los programas educativos que estamos desarrollando destacaría el programa Emprender e Innovar en las Aulas. Es un programa que se hace en colaboración con los distintos agentes económicos y sociales, y donde tienen un papel muy destacado el profesorado, que nos ayuda y que permite que se forme también al alumnado en la cultura emprendedora, que nos parece que es básico para optar, en definitiva, al trabajo autónomo, a la generación de empresas que se han convertido en este país, las pymes, en las primeras empleadoras de España. En cuanto al comercio, a la dinamización del comercio, me gustaría reseñar que el comercio de Linares, a pesar de las dificultades del momento, tiene músculo, es un referente a nivel andaluz y está siendo capaz de afrontar nuevos retos los comerciantes. Y también es cierto que, de nuevo, se ha producido una alianza entre Cámara de Comercio, AFIL y Ayuntamiento para desarrollar distintos programas y, al mismo tiempo, también generar infraestructuras urbanísticas. En este sentido, reseñar que arrancamos del año 2004, cuando se concede a esta ciudad la primera ciudad andaluza a la que se concede el Premio Nacional de Comercio, por parte del Ministerio de Industria y Comercio. Después, se han ido desarrollando distintos programas, distintas actuaciones y, sin duda, ha sido un acierto el Centro Comercial Abierto. El Centro Comercial Abierto ha diseñado una ciudad comercial, ha posibilitado un eje comercial que facilita que las personas que vienen a la ciudad, que los propios linarenses, sea muy cómodos, sea muy atractivos comprar en la ciudad de Linares. Se han llevado a cabo distintas campañas, campañas importantes, pero me gustaría reseñar que ya hemos finalizado. Yo anunciaba que íbamos a hacer un estudio sobre las necesidades y los nuevos hábitos de consumo. Ese estudio ya está terminado, lo hemos hecho en colaboración con la Cámara de Comercio, lo presentaremos en breve. Es un estudio muy interesante y eso nos permite impulsar de nuevo el sector turístico, marcar nuevas estrategias y, si queremos, hablar de un plan director de comercio. Entre otras cuestiones, por ejemplo, vamos a sacar en breve, en este mismo año, una convocatoria para aquellos comercios que generen nuevos puestos de trabajo. Vamos a dar incentivos a la contratación. Al mismo tiempo, también se deriva de ese estudio la necesidad de seguir ampliando el Centro Comercial Abierto, porque son propuestas que nos hacen los comerciantes de Linares. En este caso, se extendería, tal como viene nuestro programa electoral, a la calle La Virgen, a la calle Arguelles, a la calle Cervantes y también sería la segunda fase de la calle Tetuán. Las campañas forman parte de la vida del comercio en Linares. Conocemos la campaña de Navidad, una campaña que lleva a cabo y que pilota a CIL, pero también colaboramos Cámara de Comercio y Ayuntamiento. El Ayuntamiento básicamente lo hace a través del alumbrado de Navidad, donde ponemos empeño, esfuerzo, donde buscamos subvenciones de la Junta de Andalucía para que no sea gravoso para las arcas municipales. Y, en definitiva, creo que Linares es conocida en estos últimos años por esa magnífica iluminación de las campañas de Navidad, que es un atractivo para los visitantes. La campaña Mil ofertas para ti tiene un doble mensaje. También la hace Cámara de Comercio, CIL y Ayuntamiento. El mensaje es invitar a personas de la provincia, de otros puntos de la provincia, incluso de fuera de Jaén, de la provincia de Jaén, para que vengan a Linares. Y también el mensaje de decirle a los Linares que ofrece eficacia y también ofrece trato personalizado. Además, es el comercio que más empleo genera y los beneficios vuelven y redundan en Linares. Además de ello, destacar también la ruta de la etapa, que también tiene ya tradición y se ha consolidado en la ciudad de Linares. Este fin de semana hemos asistido, este fin de semana pasado, hemos asistido a los Juegos Ibero-Romanos, que además de recuperar y de conectar con Cástulo, significa dinamizar el comercio, dinamizar la vida de la ciudad. Las calles se han llenado de recreaciones históricas, de espectáculos y de diversión. Entonces, es un aliciente más para venir a Linares, para visitar Cástulo, pero también para consumir en Linares, para que vengan atraídas personas, sobre todo con familias, con niños, que encuentran atractivo y aliciente para venir a comprar, para venir a nuestros bares, a nuestros restaurantes. En definitiva, ese es el objetivo que se persigue. Destacar también las misiones comerciales. Las misiones comerciales han sido financiadas por la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio, pero que permiten a nuestras empresas ampliar sus posibilidades de negocio, que le permiten proyectarse al exterior. Otro de los proyectos que empezó precisamente ayer lunes fue la rotulación comercial del Centro Comercial Abierto. Era otra iniciativa de la Cámara de Comercio que apoyamos desde el Ayuntamiento. Firmamos un convenio que llevamos al Pleno, no al pasado, sino al anterior, y ahora ya se está ejecutando. Se trata de rotular las calles, es decir, de cambiar las placas con los nombres de las calles, pero añadirles que tengan el valor añadido de publicitar comercios locales. De esta manera, también se fija su ubicación y posibilitamos que el centro comercial tenga una imagen moderna, atractiva, dinámica y es otra de las propuestas que hemos llevado a cabo. Y, por último, señalar algo que solemos repetir con cierta asiduidad el equipo de gobierno socialista, es el modo de trabajo que se ha establecido. Modo de trabajo que en un mismo espacio, ese centro de innovación empresarial, ubicado en el campus científico-tecnológico, posibilita la coordinación, el trabajo conjunto de la Cámara de Comercio, del CADE, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Linares. De esta manera, posibilitamos que ese trabajo se desarrolle de manera coordinada, que optimicemos los recursos humanos y, en definitiva, pues ha permitido que trabajemos en algo que decía al principio, hay que modernizar el tejido productivo, hay que generar un nuevo modelo productivo. Y eso se hace desde la transferencia del conocimiento, de ahí que sea vital la participación de la universidad, de ese campus científico-tecnológico donde tantas esperanzas tenemos puestas. Es vital y están trabajando muy bien desde CETMES y es también muy importante el trabajo que está desarrollando la Cámara de Comercio y la orientación que prestan los CADE. En definitiva, como decía, hemos sembrado, estamos sembrando, han germinado algunos de esos proyectos desde el campus científico-tecnológico o ya contar con una primera fase que garantiza que está en Linares el centro de infraestructuras críticas y ahora lo que entre todos tenemos que hacer posible que todos estos proyectos puedan crecer. Y finalizo diciendo que hemos movilizado el área de fomento, en muchos casos son partidas que aparecen también en otras áreas, pero al final hemos intervenido y movilizado 23,5 millones de euros. Ese es el balance de estos cuatro años y esperemos que podamos seguir trabajando por la ciudad de Linares. Muchas gracias. Sí, es que ahora mismo el marco europeo establece unas estrategias muy claras. Tienes que hacer un diseño de la ciudad, decir cuál es la ciudad que ahora mismo tienes, qué debilidades y qué fortalezas tiene tu ciudad y después decir qué quieres hacer de tu ciudad. Entonces, en ese diseño, porque todas las actuaciones que tú hagas las tienes que justificar para un fin. En nuestro caso, el fin es queremos que Linares vuelva a tener un tejido productivo, potente, poderoso y para ello vamos a hacer estas actuaciones. Y entonces, lo que se va diseñando ahí, primero, es un diagnóstico de la ciudad, debilidades, fortalezas, oportunidades. Después, se establecen qué actividades vamos a llevar a cabo para generar empleo, para romper la desigualdad, para reducir el carbono. En definitiva, son líneas estratégicas que marca Europa y que en Linares es muy fácil de definir. Cuando tú miras la ciudad y ves toda la situación logística, ves que está en un cruce de caminos, cuando ves que tenemos, sobre todo, mucho personal, muchas personas cualificadas, que tenemos la Escuela Politécnica Superior. Entonces, todo eso nos induce a decir que queremos que Linares sea una ciudad industrial. y vamos a apostar no por el modelo antiguo, que ya posiblemente no tendría ningún fin, no tendría éxito, sino por ese modelo donde la tecnología, donde la innovación forme parte de ese proceso productivo. Entonces, esa es la idea que queremos encajar en este proyecto. Yo creo que está bastante bien orientado y la convocatoria posiblemente salga en septiembre. y estamos trabajando desde todos los ámbitos con los mismos interlocutores, Cámara de Comercio, ASIL, agentes sociales, sindicatos… En definitiva, estamos trabajando con todos aquellos que tienen algo que decir en este tema para diseñar esa ciudad que deseamos que vuelva a ser Linares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!